Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Spider-Man Across the Spider-Verse, esta secuela de Into the Spider-Verse, que debería ser Across the Spider-Verse como primera parte, porque es verdad que según acaba la peli, tú te quedas en plan de, what the fuck, esto no puede acabar así, o sea, ya está anunciada la tercera parte, va a ser una trilogía, Beyond the Spider-Verse, que se estrena el año que viene, por suerte no vamos a tener que esperar mucho para verla, y es cierto que acaba y te quedas con esa sensación, ¿no?, de, madre mía, necesito saber más, necesito ver más, y eso que la película cuenta muchísimas cosas, la película, a mí la primera me encantó, pero es que esta segunda, veo mucha gente diciendo, es mejor que la primera, es una digna secuela, creo que además es ser uno de los temas que tratemos esta noche en el debate en el canal de Lean, para mí sí, es mejor que la primera, diría que sí, es más completa, tiene mucho más aporte de lore, de historia, de todos los personajes, cosas que incluso te, 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 te completan la primera parte, ¿no?, hay cosas que te están explicando en esta, que dices, ¡Ah! Interesante, ¿no?, o sea, cosas que dices, joder, si esto llevaba pensado desde la primera parte y te lo están explicando ahora, ole su polla, ¿no?, o sea, Sony con las películas de animación, es verdad que el live action es un desastre, es verdad, pero con las películas de animación, lo está haciendo muy bien con estas dos, y creo que con la tercera, la trilogía de Spider-Man, para mí esta película, sí que podría decir que es mi película de Spider-Man favorita, pero también porque yo soy muy fan de Miles Morales, Miles Morales me encanta, yo alguna vez he dicho de calentar aquí, me gusta incluso más que Peter Parker, ¿vale?, lo siento mucho para los puretas de Spider-Man y de Peter Parker, pero a mí Miles Morales me gusta mucho, y ya no solo Miles Morales, si es que en esta película, Gwen Stacy tiene un protagonismo que es brutal, te lo desarrollan mucho al principio, de hecho la película empieza, que parece incluso que la protagonista de la película va a ser Gwen Stacy, y a medida que avanza ya, vuelve un poco, digamos, el protagonismo a Miles, pero Gwen Stacy tiene mucho desarrollo, tiene mucho, que te cuenta mucha historia del personaje, y ya te digo, y no es solo de ella, tienes un montón de Spider-Man, de todas esas variantes de Spider-Man que son increíbles, que te dan ganas de ver un spin-off de todos y cada uno de los que te presentan, ¿no?, porque hay algunos que tienen, hay algunos que tienen un poquito más de protagonismo, otros menos, pero el Spider-Man 2099 es una barbaridad, con Oscar Isaac haciendo... Yo la he visto en español, ¿eh?, tengo que decirlo, que la he visto doblada, me gustaría verla en versión original, pero el doblaje en español, de España, castellano, lo he visto bastante bien, ¿eh?, no, ya insisto, tengo que verla todavía, la veré otra vez seguramente, porque sí que es verdad que es una película que tienes que volver a ver, porque hay una cantidad de detalles y una cantidad de cosas que te pierdes, incluso que te las pierdes, porque sale el... Hay muchas veces que sale como un cartelito, y no sé a vosotros, pero a mí no me daba tiempo a leerlo, o sea, no sé si es porque yo estaba embobado viendo la escena y de repente decía, coño, que hay un cartel abajo que pone cosas, y cuando lo iba a leer se iba, entonces tengo que volver a verla porque hay muchos detalles, ya no solo de eso, sino de cosas, pues eso, de Spider-Man que ves por ahí al fondo, de personajes, de tal, muchos detalles, muchos easter eggs y muchas referencias a un montón de cosas, ¿no?, que no es una película para ver una vez, seguro que es una película que la vuelves a ver hasta dos o tres veces y le sigues sacando cositas, ¿no? Pero bueno, el doblaje, ya te digo, a mí en principio me ha gustado, no sé cómo será en versión original, por aquí dice María que difiere, que el doblaje no le ha gustado, a mí sí, ¿eh? A mí me ha gustado, no sé cómo será en versión original, seguramente gane bastante, la verdad, o sea, eso es así, ganará bastante porque Oscar Isaac, por lo que yo he leído a alguien, a gente y tal, han dicho que ha hecho un trabajo increíble, yo no lo sé porque como no lo he visto con doblaje, pero bueno, aquí en España no hemos tenido movidas de doblajes de influencers, creo que en Latinoamérica sí que hay muchos personajes que los doblan influencers y tal, aquí creo que no, aquí son actores de doblaje, imagino, ¿no? No sé, no sé, pero bueno, no me ha cantado mucho, la verdad. Y bueno, en cuanto a eso, a personajes, pues la verdad que todos molan un montón, el Spider-Man 2099, el Michael O'Hara, el Miguel O'Hara es increíble, el Spider-Punk es una puta maravilla, el... este que es como de la India, ¿no? Este Spider-Man y el Indú que no me sale el nombre ahora, es una puta barbaridad también como mola, ¿no? O sea, te presentan tantos personajes que quieres saber más de ellos y eso es muy importante, ¿no? Porque te... o sea, tienen como... nada, o sea, salen en un minutito, te cuentan su historia y dices, vale, estoy dentro, me gusta, quiero saber más, ¿no? Y mola porque todos tienen como su pequeña historia, todos te cuentan un poquito al mismo estilo de la primera, ¿no? Hola, soy el Spider-Man no sé qué y esta es mi historia y pum, 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 te lo van contando lo que le ha pasado un poquito a tal, ¿no? Entonces, bueno, el villano, el villano que es un poquito lo que más importa siempre en este tipo de películas, este, el... The Hole, ¿no? Creo que se llama, bueno, el agujeros, el agujeros. Me ha gustado mucho el villano porque además me ha gustado mucho como lo han presentado. Al principio me recordó un poquito como al electro de Amazing Spider-Man y me explico, me explico, ¿vale? No... la mancha de eso, no... los agujeros, bueno. No os tiréis al cuello. Me recordó al electro de Amazing Spider-Man, ¿por qué? Porque al principio te lo presentan como un paria, como un... incluso un graciosete, ¿no? Un pringadillo y de repente va ganando fuerza, va ganando confianza y la evolución que tiene como villano es increíble. O sea, al principio no impone una mierda, es como... es el villano de la semana, ¿no? Y además él se pica con eso, ¿no? Porque Spider-Man ha dicho que es el villano de la semana y entonces su única ambición es ser más fuerte, ser más poderoso para poder hacer frente, ¿no? A Spider-Man y al final lo consigue. O sea, al final es un tío que tiene el poder de ir por el multiverso y liar la parda y tiene un par de escenas al final que impone muchísimo, que da un mal rollo que te cagas, ¿no? O sea, pasa de ser un paria a... Entonces tiene un arco de evolución que me ha gustado mucho. Entonces digo que me ha recordado al Electro de Amazing Spider-Man, pero tiene mejor desarrollo, está mejor terminado, ¿no? Está bastante mejor terminado. Y luego también tienes el... Claro, que no funciona como villano. Hay mucha gente... Yo, por ejemplo, iba con Laura y Laura decía, ¿ves? Te dije que el Spider-Man este del 2099 iba a ser malo. Yo no considero que sea malo ni antagonista. Simplemente él es... Él es un idealista, un tío que tiene que proteger al multiverso, que se ha tomado esa función, ¿no? Esa labor como su... Pues eso, su única labor en la vida es proteger el multiverso, pero porque él lo ha sufrido, ¿no? Él lo ha sufrido en sus carnes y además dos veces, ¿no? Él ha perdido a su familia dos veces. Entonces se ha hecho como esa coraza de que es un tío súper... Sí, es muy radical, es como muy... Hay que hacer las cosas así, el fin justifica los medios y lo que me hubiese gustado ver es hasta dónde hubiesen llegado porque hay un momento en la película ellos... Lo que hace este Spider-Man del 2099 es que como que tienen esta agencia de Spider-Mans que se dedican a proteger el canon que ya como concepto me ha gustado mucho porque me ha recordado a los puretas frikis de lo que sea, ¿no? Pero sobre todo de Star Wars porque con Star Wars lo del canon en Star Wars es como, no, esto es Legends, no, esto es canon, ¿no? Entonces, tener el concepto de los guardianes del canon ya como concepto me ha parecido súper gracioso y súper la polla, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es proteger el canon es un poquito como la TVA que vimos en Loki, ¿sabes? Es un poquito como la TVA que vimos en Loki pero lo que hacen es hacer que los eventos como que... Es que no llega a ser lo mismo que los eventos Nexus en Loki, es parecido, ¿no? Pero proteger los eventos canon Eventos canon llaman a eventos determinados que tienen en común todos los Spider-Mans y tienen que ocurrir sí o sí, ¿no? Que se te muere el tío Ben que se te muere el capitán que se... Hay varios eventos de estos que le ocurren a todos los Spider-Mans que tienen que ocurrir sí o sí, ¿no? Entonces, hay un momento en la película que a mí si yo hubiese... Si nos hubiesen querido enseñar a Miguel O'Hara como realmente un antagonista como un villano es el Spider-Man indio este que no me acuerdo del nombre este que sale aquí en pantalla, ¿no? Hay un momento en el que Miles bueno, se produce un evento de estos en los que él tiene que decidir si salva al capitán o a su chica a su Gwen Stacy, ¿no? Que no es Gwen Stacy pero bueno tiene que elegir, ¿no? y Miles Morales salva al capitán, ¿no? Entonces a mí me hubiese gustado ver cómo resuelven eso porque se supone que ellos tienen que arreglar todas esas anomalías que han sucedido para que todo vuelva al flujo del multiverso para que el multiverso no se desestabilice y tal, ¿no? Entonces si llega el Miguel O'Hara y para lograr que eso siga estable matan al capitán, ¿no? O sea, porque no sabemos cómo se resuelve eso a mí lo que me ha faltado es vale, ok cómo vais a solucionar este problema lo veremos en la siguiente película sabremos qué ha pasado con el capitán del Spiderman indio ahí es donde veremos realmente si funciona como antagonista el problema el problema es que precisamente por ese tipo de cosas y por ese tipo de actitudes hay muchos Spiderman que están un poquito no en contra pero como que se van dando cuenta de que Miguel O'Hara está un poco que se le ha ido la flapa, ¿no? él es un poco como el líder y vemos que sobre todo el primero el Spider-Punk este que es como super antisistema me ha parecido la polla me ha parecido me ha parecido el más gracioso sin tampoco pretender serlo ¿sabes? porque con todas esas chascarrillos que tiene antisistema cuando sale una explosión y dice es una representación del capitalismo y no sé cuánto es como tiene unos chascarrillos eso antisistema que va a hacer mucha gracia funciona muy bien el humor funciona muy bien pero todos ellos se van dando cuenta de que Miguel O'Hara vale, ok sí, sabemos que lo que estás haciendo es importante pero quizás no estás haciendo el tema de que el fin justifica los medios tampoco hay que llevarlo hasta tal extremo y de hecho la chica esa que controla como el ordenador y todo eso como que al final también se da cuenta y deja escapar a Miles Morales o sea se viene se puede venir una rebelión entre los Spidermans una civil war interna entre Spidermans entre los que estén a favor de Miguel O'Hara y los que no y parece que al final hay más de los que no están a favor de Miguel O'Hara sobre todo por 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 cómo hace las cosas entonces creo que ese conflicto que seguramente lo vayan a dejar para la tercera película de cómo solucionan lo del capitán este del Spiderman indio veremos a ver qué pasa qué pasa con eso pero sí el Spiderman Puck personajazo también la chica ¿no? ¿cómo se llama? la Jessica Drew Jessica Drew nos han presentado una Jessica Drew afroamericana en la peli yo no sé por qué no han usado la Spider Woman original no sé por qué no han usado la Spider Woman original no sé si es por tema de derechos a lo mejor o tal el tema es que yo me acuerdo que hace una semana estuvimos leyendo que se había anunciado una película spin-off de Spider Woman de Jessica Drew lo que no sé es si va a ser de la Jessica Drew clásica de la que todos hemos conocido siempre de la original por así decirlo o de la que hemos visto en esta peli de la chica afroamericana que está embarazada que va en la moto y todo esto no sé si el spin-off que nos van a hacer va a ser de esa o de la clásica si no la han metido por tema de derechos será de la nueva no lo sé no lo sé bueno el tema aparte de todos esos personajes que se han inventado entre comillas para la para la película hay también cameos que son la polla hay cameos muy guapos pero a mí los que más me han molado son los cameos que te que te han introducido o que te han entremezclado por así decirlo las películas live action tienes por ahí cameos de de Andrew Garfield cuando están hablando de los eventos estos que definen a lo que es Spiderman y vemos a Andrew Garfield con Gwen Stacy vemos también a Tobey Maguire y el que más me ha molado que sí que ver a Andrew Garfield y a Tobey Maguire es la polla pero el de Donald Glover me ha parecido la polla hay un momento en el que vemos a Donald Glover haciendo de el tío de Miles Morales el merodeador además ya le vemos le vemos ahí con la armadura que lo tienen como preso está ahí cautivo de que le han le han apresado y lo tienen encerrado y me ha molado es el que más me ha molado es ese ¿por qué? porque además Donald Glover es Donald Glover es el causante por así decirlo ¿no? o sea el personaje de Miles Morales se creó gracias a Donald Glover esto yo no sé si lo sabéis esto se habló durante mucho tiempo cuando Sony estaba preparando la película de Amazing Spiderman que cogieron a Andrew Garfield Donald Glover empezó como una campaña en redes sociales y tal para que le cogesen a él y subió unas fotos y de hecho él salía en la serie de Community Donald Glover salía en la serie de Community y le dijo al director que quería salir y salió como con un pijama de Spiderman en la serie de Community ¿no? entonces a raíz de todo eso empezó una campaña en redes sociales para que el nuevo Spiderman del Amazing Spiderman fuese Donald Glover que fuese un actor negro afroamericano ¿no? entonces a raíz de ahí Michael o Brian Michael Bendis creo que se llama sí Michael Bendis el escritor de cómics Michael Bendis lo vio le moló y dijo oye pues voy a hacer un Spiderman negro y creó a raíz de todo el salseo con Donald Glover a Miles Morales entonces sin Donald Glover Miles Morales no existiría o al menos tal y como ha salido ¿no? el tema entonces ver el cameo de Donald Glover en la peli a mí me ha ganado me ha ganado y aparte que sabemos que bueno pues tuvieron el detalle de ponerle como el tío de en las películas de 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 estas del UCM ¿no? pero bueno maravilla el cameo de Donald Glover fantástico espectacular ha sido el que más he aplaudido y y nada pues eso me gusta me ha gustado mucho el desarrollo que ha tenido Miles Morales con Gwen por ejemplo desde el principio te enseñan que uno se acuerda del uno y el otro del otro Miles Morales está totalmente prendado y totalmente enamorado de Gwen ¿no? que la dibuja la tiene está todo el rato pensando en ella está súper pillado y la echa de menos y sabe que no la va a volver a ver y de repente la vuelve a ver y es como no sé qué ¿no? entonces todo ese desarrollo de Miles Morales me ha gustado mucho creo que Gwen también está muy bien porque yo no me esperaba bueno no me lo esperaba hace tiempo pero yo me acuerdo que hace una semana estuvimos viendo las primeras reacciones y había mucha gente que decía eso y tenían toda la razón ¿no? que Gwen se siente casi como coprotagonista en la película y es totalmente verdad ¿no? la siento es como tiene mucha importancia en la peli tanto ella por sí sola como por por el tipo de la relación que tiene con con Miles ¿no? pero ella por sí sola con todo lo de su padre por ejemplo y todo eso está muy chulo y a mí el detalle que más me ha gustado hay un momento que tiene una conversación ¿no? de que Miles como que se está se está medio declarando ahí ¿no? de que podrían tener algo y Gwen suelta esa frase de que en todos los universos Gwen Stacy se enamora de Spiderman y siempre sale mal ¿no? y me ha gustado mucho ¿por qué? porque el concepto de esta película toda la idea de Miles Morales que además lo desarrolla muy bien en esta peli es que Miles Morales es una anomalía es un Spiderman que no debería haber existido y de hecho es uno de los conflictos que tiene el Spiderman 2099 con él ¿no? a él le picó una araña que no estaba destinada a picarle a él simplemente que por el tío este de la mancha esa araña fue a acabar en el universo de Miles le picó a él y ese Miles Morales es Spiderman pero por una anomalía ¿no? entonces me gusta mucho que en torno a ese conflicto sea como vale Gwen Stacy se ha enamorado de Spiderman y siempre ha salido mal pero yo soy una anomalía incluso Miles Morales lo dice dice puede haber o sea siempre hay una primera vez para todo ¿no? o sea yo puedo ser podría ser la excepción podría ser podría funcionar no tiene por qué ser que tú te enamores de mí y por este esta cascada de acontecimientos que le tiene que pasar a todos los Spiderman pase conmigo ¿no? mola mucho que Miles Morales sea esa excepción que confirma la regla ¿no? ese pues eso esa anomalía ese que además le trae de cabeza ¿no? al 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 Miguel O'Hara porque realmente él en sí no debería ser Spiderman es una anomalía total y mola un montón porque funciona mucho de cara al final de la temporada o sea de la película al final de la película con todo ese tema de que Miles usa la máquina esta para volver a su a su tierra ¿qué pasa? que la máquina detecta el ADN de la araña que es de la tierra 42 o así me parece y entonces le devuelve a la tierra 42 en vez de a la suya y tenemos ahí el girito el plot twist de que llega a su casa pero no es su tierra ¿no? que me gustó mucho no me lo esperaba además porque yo me acuerdo que estaba viendo la película y de repente cuando ves que la la máquina analiza a Miles y sale un 42 y tal y yo me quedé en plan de como pero luego no sé de repente dices vale ok ha llegado a su casa todo bien y la madre habla con ella la madre por cierto me ha hecho muchísima gracia o sea típica madre pues eso un poco estereotipada madre latina super sobreprotectora ¿no? un poquito incluso tóxica ¿no? a la hora de ¿sabes? pero bueno me ha parecido muy graciosa la relación que tiene con la madre ¿no? y tal pero llega allí la madre y nos damos cuenta de que está en otro universo ¿no? y se encuentra consigo mismo ahí tenemos al Miles Morales que ha muerto su padre y se ha hecho el merodeador ¿no? entonces no sé me ha molado mucho porque quedan como todas las piezas al final de esta película quedan todas las piezas preparadas para el para el para la siguiente o sea realmente se siente mucho como una introducción en plan de vale y ahora viene lo gordo ¿sabes? o sea no es que esta película no haya tenido acción porque tiene acción a punta pala y toda esta parte todas estas escenas que están saliendo aquí en en la tierra esta del Spiderman de Miguel O'Hara con todos los Spiderman y todo eso es una barbaridad pero sí que es verdad que estás en los últimos cinco minutos y estás diciendo vale ya sientes que la película se va a acabar y dices hostias y me lo van a dejar así para que cuando acabe diga vale necesito que se haya el año que viene para ver la película necesito ver como acaba esto ¿no? o sea lo han hecho muy bien para mantener la expectativa de cara al final con el villano perfectamente conformado con todos los poderes a tope siendo una gran amenaza con los Spiderman como en dos bandos además viendo a los Spiderman de la primera película ¿sabes? de el Spiderman Noir o sea los Spiderman que ya conocíamos que yo me pasé toda la peli diciendo coño ¿y dónde está el Spiderman Noir? ese que es en blanco y negro que es rollo de un detective que me la hago un huevo ¿sabes? pues al final te lo pone y te lo enseña y te dice mira lo vas a ver en el siguiente tranquilito no tengas no tengas prisa ¿no? y bueno un montón por ejemplo también el Spiderman el Peter Parker original con lo de la niña por ejemplo también me ha hecho mucha gracia tiene momentos muy muy gracios este este justo que sale aquí en la foto ¿no? con lo de la niña de haciéndole fotos y enseñándole las fotos ¿no? típico síndrome de padre ¿sabes? síndrome de padre pesado ¿sabes? de mira la foto mira que bonita mi hija todo el rato con la hija y tal muy guay y mola un montón el arco que tiene de pues un poquito de apoyar a Miles Morales ¿no? de darse cuenta de todo lo que ha hecho Miles Morales por él y de decir vale pues ahora yo tengo que apoyarle y tengo que ayudarle ¿no? ese cambio de chip que tiene de pues lo que he dicho antes de darse cuenta de que Miguel O'Hara se le está yendo un poco la olla y algo tienen tienen que hacer para para solucionarlo ¿no? entonces bueno en realidad es eso una película que a nivel de historia me ha gustado mucho a nivel incluso de complejidad de personajes de tramas de de dramas de conflictos entre pues eso a mi las interacciones entre padres e hijos me parece que están super bien logradas en esta peli tanto con Gwen con su padre como con Miles y los suyos ¿no? me parece que es una barbaridad las conversaciones que hay son super bonitas ¿no? hay la conversación que tiene el padre de Miles con Spiderman Miles Morales ¿no? que no sabe que es su hijo y está ahí hablando y está Miles Morales intentando hablar con él y decirle lo que realmente quiere su hijo ¿no? o sea hay 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 unas conversaciones que están muy chulas están muy bien hechas además funcionan muy bien y y te das cuenta también un poco eso ¿no? de de que tampoco son no son personajes planos tienen sus tienen sus capas tienen sus complejidades tienen sus conflictos y mola un montón toda esa coctelera de parece mentira que una película que tenga tantos personajes porque tiene un montón de personajes conectes con todos realmente ¿no? hasta hasta con el más con el que está ahí un poco para hacer el alivio cómico ¿no? hasta el Spiderman Punk por ejemplo también tiene su rollo ¿no? y tienes y le entiendes y sabes su motivación y sabes por qué actúa como actúa y todo eso ¿no? tienes pequeños detalles que están muy bien escritos todos los personajes ¿no? entonces bueno un montón creo que aquí Sony lo está haciendo muy bien luego ya lo que hemos dicho antes las películas de life action vale ok sí pero creo que con esta trilogía porque cuando esté acabada la trilogía va a ser no sé la mejor trilogía de superhéroes que vaya a haber nunca y yo estoy muy contento porque venimos de ver Guardianes 3 ahora hemos visto Spiderman Across the Spider-Verse en nada tenemos The Flash y van a ser tres películas que vamos a ver este mes prácticamente para decirle a los de la fatiga de los superhéroes pues eso ¿no? ¿dónde está la fatiga de superhéroes? porque tremendas películas nos estamos comiendo este año ¿no? así que maravilla y no sé pues es que poco más de la historia a nivel de a nivel visual y todo eso es que no tiene parangón o sea literalmente Spiderman Across the Spider-Verse debería ser a lo que debería aspirar cualquier película de animación o sea ha marcado un nuevo listón en lo que es la animación a otro nivel ¿vale? o sea si ya la anterior se llevó el Oscar esta se lo tiene que llevar a la mejor película de animación porque es una complejidad de técnicas técnicas y de colores y de los fondos ¿no? cómo funcionan los cómo funcionan los 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 fondos las formas los colores como las luces ¿no? la iluminación es un trabajo artístico increíble que tiene su propio lenguaje además eso lo que he dicho ¿no? de repente tienes acotaciones ahí como en cuadraditos que es verdad que podían durar un poquito más para que te diese tiempo a leerlas ¿no? pero tiene ese aspecto también de que estás viendo un cómic en live action y es increíble eso como en cada en cada mundo al que vas es un poco diferente ¿no? eso el mundo de Gwen por ejemplo como cambian los colores cuando ella abraza a su padre y de repente sale la luz ¿no? como con como con acuarela ¿no? es increíble todo eso es una maravilla es muy bonito todo y y por ejemplo el detalle del buitre ese ¿no? el buitre renacentista que está al principio ¿no? también me ha parecido la hostia o el Spiderman Punk y todo eso o sea cada uno tiene como su estilo de animación su estilo de dibujo y mola un montón la mezcla ¿no? lo hace te hace sentirlo todo pues eso como realmente un un Spider-Verse súper loco y súper y creo que es eso a nivel de animación ahora mismo es muy difícil estar por encima de esto se me ocurre solamente Arkane por ponerlo casi al mismo nivel pero aún así esto está por encima o sea a nivel artístico a nivel visual es una maravilla a nivel de banda sonora también me ha gustado mucho creo que la primera me gustó más pero porque usaba más canciones ¿sabes? usaba más usaba una banda sonora más de músicas que una banda sonora efectista y esta tiene una banda sonora muy efectista que funciona muy bien pero la banda sonora de la primera me parecía que tenía como más más flow ¿sabes? quizás me han faltado en esta alguna escenita eso de Miles con la música es que en la primera teníamos esa escena en que Miles se ponía la música y empezábamos a oír la música y andábamos con él ¿no? y tal que es una maravilla ¿no? pero pero aún así ha funcionado muy 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 bien y no sé poco más bueno lo que hemos comentado antes ¿no? que hay cosas en esta película que contestan a preguntas de la primera que tú dices Dios si esto lo tenían pensado sois los putos amos ¿no? por ejemplo me ha gustado mucho el tema ese de que la araña que picó a Miles era una araña de otra tierra que por culpa de la mancha llegó y le picó y tal y no sé qué ¿no? o sea y de hecho yo me acuerdo que la he vuelto a ver esta semana cuando ves Spiderman Into the Spider-Bass la primera la primera vez que ves la araña se le sale el glitch este se glitchea ¿no? que es lo que le pasa cuando cuando están los personajes fuera de su universo ¿no? que cuando veías la primera no lo entendías muy bien ¿no? no entendías por qué le pasaba eso y ahora te lo han contestado perfectamente en un plan ah es que esta araña era de otro universo ¿no? esa araña tenía que tenía que picar a no tenía que picar a este Miles Morales tenía que picar al Miles Morales de otra tierra ¿no? o sea nada locura locura y si lo de los lo de los poderes de Miles Morales está chetado Miles Morales está chetado me mola un montón es invisible lo de los poderes eléctricos lo de los poderes eléctricos ya en esta película es de locos ¿no? como le enseñan usa toda la palma en vez de los dedos solo ¿no? y Miles Morales está chetadísimo y es una barbaridad me mola un montón es que como personaje mola un montón yo lo he dicho a mi vale Peter Parker siempre será Spiderman ok pero me gusta mucho que un personaje nuevo ¿no? además un personaje que quizás ha sido y será y seguirá siendo bastante criticado ¿no? por toda esta mierda de que si es que la inclusión forzada es que han cambiado al personaje y lo han hecho negro y todas estas gilipolleces a mi personalmente Miles Morales me gusta más que Peter Parker de verdad y al que le ofenda esto lo siento mucho pero es que Miles Morales me parece la polla ¿sabes? me parece mucho que no no quiero decir que haya que quitar a los dos lo bueno de que tiene el Spider-Verse es eso es que puedes tener a los dos y es una maravilla ¿no? o sea tener a los dos personajes es una maravilla entonces no sé yo estoy muy contento con estas películas de animación tengo unas ganas de ver la tercera increíble y tengo unas ganas de jugar al al Spiderman 2 en PS5 que lo vamos a jugar aquí en el canal que que va a ser una barbaridad va a ser una barbaridad así que nada pues eso si habéis visto el vídeo este y no habéis visto la peli pues os he jodido la peli entera pero bueno id a verla porque es una película increíble y si ya la habéis visto creo que os pasará como a mí que la iréis a ver otra vez yo seguramente esta peli la vaya a ver otra vez en cuanto salga en alguna plataforma la volveré a ver porque igual que he visto la primera varias veces igual que he visto la primera varias veces porque es una película para disfrutar y cada vez fijarte en más cositas y en más detalles y es que hay escenas en las que literalmente hay no sé 200 Spiderman en pantalla diferentes o sea es para pausar la foto y ponerte a mirar y decir ay mira este como guapo mira este como volado o sea hay tanta variedad de personajes y molan todos tanto ¿no? o sea esta por ejemplo que sale aquí en foto es increíble la Spider Woman esta ¿no? tiene un puto carisma a todos los personajes que aunque salgan poquito molan un montón molan un montón el Spiderman 2099 este va a ser una barbaridad yo no sé cómo van a cerrar esto no sé si Spiderman 2099 se hará más antagonista o a lo mejor incluso todo lo contrario puede llegar a lo mejor a un momento un punto de redención de sacrificarse y todo eso ¿no? pero me ha gustado mucho como lo han presentado como un personaje súper roto que pues eso él al final perdió a su familia y hizo un poquito lo que quería hacer Kingpin en la primera peli pero al revés ¿no? en vez de traerse a su familia de otro universo para que viviese con él él hizo lo contrario él dijo pues me voy a otra tierra ¿no? y vivo yo con ellos y al hacer eso al sustituir al Spiderman de esa tierra se formó un evento de estos glitcheantes que se cargó todo el universo o sea él ha perdido a su familia dos veces entonces entiendes que sea un personaje que esté destruido física y mentalmente físicamente también porque si siguen el canon de los cómics el origen de este personaje en los cómics es una puta es un puto drama es una tragedia o sea al final creo que era como un científico que le obligaron a trabajar en un en un experimento y para tenerle ahí trabajando le dieron como una droga y entonces él no podía dejar de trabajar y no sé qué y bueno le hicieron ahí mis movidas entonces es un personaje que ha sufrido mucho y se le ve realmente tú lo ves y dices madre mía este personaje está jodidísimo es como una especie de Batman tú le ves y tiene unas vibras a Batman hay un momento en el que está ahí con las pantallas y está ahí bajando de la plataforma esa y dices hostias este tío está bastante tronado y lo entiendes y mola mola mucho ver personajes así dentro de que son Spiderman ver esa variedad de personajes tan grande de uno a otro y ver como cada experiencia de cada uno ha marcado tanto como son cuando te presentan a este al Spiderman indio te hace toda la gracia porque para él es todo perfecto tiene un pelo muy bonito está súper en forma está guay tiene una novia perfecta todo le va bien y de repente le metes la hostia que al final Spiderman lo que te enseñan en esta película es que Spiderman es eso es ok en el momento en que todo te va a ir bien te vas a ir a la mierda al final la vida de Spiderman es estar solo y también es un poco lo que han trabajado en la última de Tom Holland y también mola mucho por eso porque hay ciertas conexiones entre la película de esta última de No Way Home con esta hay muchos conceptos de lo que es ser Spiderman que se repiten aquí y al final también te hacen ver un poco eso que Spiderman al final el gran sacrificio de Spiderman es estar solo porque con quien estás lo vas a perder vas a perder a tu pareja vas a perder a tu buen Stacy vas a perder al capitán entonces lo mejor es que estés solo y vivas solitariamente ya está serás el amigo y vecino Spiderman pero a nivel personal a nivel Peter Parker o a nivel Miles Morales bueno realmente a nivel Peter Parker y a nivel otros tal y lo que mola es eso que Miles Morales como es una anomalía yo creo que la cosa va a ir por ahí al ser Miles Morales una anomalía probablemente a él no le afecten a lo mejor esos eventos porque lo que vemos por ejemplo es que Gwen Stacy está súper rayada porque sabe que su padre va a ser capitán y se va a morir porque es lo que toca es lo que toca si sigues esa secuencia de eventos que tienen que pasarla ella sabe que en algún momento su padre que es capitán va a morir pero al final pues renuncia y de esa manera en teoría se salvará pero la movida aquí es a lo mejor el padre de Miles no tiene por qué morir porque él es una anomalía o tal o sea realmente Miles Morales puede romper el canon porque su canon ya está roto o sea realmente su canon él ya su propia existencia ya ha roto el canon entonces no sé veremos como lo hacen veremos como lo explican y veremos como lo plantean pero yo creo que la cosa va un poco por ahí en plan la propia existencia de Miles Morales ya es una rotura del canon por así decirlo porque de hecho no conocemos a más Miles Morales hubiese molado conocer más Miles Morales Spiderman pero no los conocemos conocemos a un montón de Peter Parkers y de y de Spiderman pero pero no no conocemos a a más más Miles Morales ¿no? hay algo raro y es que si en en la peli han metido al al Miles Morales o sea al Spiderman de la play 5 ¿no? conocemos a uno pero no es Spiderman correcto eso es eso es es el es el es el merodeador ¿no? pero en podían haber metido al Miles Morales de la play 5 también ¿sabéis lo que os quiero decir? no sé si me entendéis pero hay un momento en que sale el Spiderman de la play 5 podían haber metido al Spiderman al Miles Morales de la play 5 también y no sale lo cual es raro ¿no? porque sería una manera de decirte si 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 Miles Morales también hay otros Miles Morales Spiderman ¿no? pero realmente lo que te quiere decir esta peli es un poco es un poco contra o sea es un poco contradictorio ¿no? ¿sabes? entonces no sé ese Miles Morales rompe muchas teorías claro es que es un poco es el punto contradictorio de que Miles Morales Spiderman el Miles Morales Spiderman de esta peli es como la excepción ¿no? es como la excepción es como algo súper especial realmente debería ser el único Miles Morales Spiderman ¿no? para que fuese un poco la teoría hasta que estamos diciendo de que a él no le afecta el canon y a él no tiene por qué pasar por esas cosas ¿no? entonces bueno no sé yo me imagino que esto seguramente lo debatamos ahora en el debate que vamos a hacer con esta gente con lean y con maestro y tal seguramente estas cosas salgan y tengo mucha gana de ver qué opinan ellos y tal porque creo que la tercera parte de esta peli va a ser muy loca va a ser muy loca y espero que lo hacen todo bien porque ya que te la has jugado ya no solo a meter Spiderman de las series animadas clásicas de los videojuegos no 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 es que también has metido los de las películas has metido a Andrew Garfield has metido a Tom a Tobey Maguire has metido a Tom Holland entonces cuidado cuidado porque tienes que hacerlo bien si quieres aunarlo todo y quieres hilarlo todo bien es la hostia pero hazlo bien que no te dejes ningún cabo suelto pero la araña del universo 42 iba a picar a ese Miles yo no lo vi pero lean lo comento en su video si creo que si creo que iba a picar a Miles Morales de la tierra 42 o no no lo sé la verdad eso ves ese detalle no lo sé tengo que volver a ver la peli la verdad es que tiene tantas cosas esta peli en una iba a picar a Peter de la 42 cuando la vuelva a ver fijaré si yo me tengo que fijar es que ves ese tipo de cosas yo la tengo que ver otra vez para fijarme bien te mentiría si te dijese si no me fijé no sé no me fijé si lea lo dice seguro luego lo hablaremos luego en el debate seguro que este tema sale porque va a salir luego lo comentaremos yo la verdad que no me he fijado no sé si en la tierra 42 esa 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 araña iba a picar a Miles o a Spiderman porque cuando Miles llega a la tierra 42 dicen que no hay un Spiderman ¿no? dicen que no hay un Spiderman porque esa araña nunca picó en ese universo a nadie pero no sabemos si iba a picar a Peter o a Miles ¿sabes? no sé sería rarete ¿no? no sé pero claro yo pues no me gustaría que esa araña fuese a picar en el 42 a Miles porque entonces ya no sería tanto que el Miles Morales Spiderman es fruto de la casualidad y es como una rotura del canon en sí mismo ¿sabes? a mí me gusta ese concepto de que esa araña picó a Miles Morales por pura casualidad y por error ¿no? en plan de hostia esa araña acabó en otro universo y picó pues al primero que pilló ¿sabes? y fue a Miles Morales que estaba ahí entonces me gusta ese concepto de que la existencia de Miles Morales y Spiderman es fruto de la casualidad y ya está no que fuese a picar al Miles Morales de esa tierra y y tal ¿no? entonces no sé pero el maíz del universo 1610 sí que es una casualidad ese sí claro eso sí pero si me dices no es que esa araña iba a picar al Miles Morales de la tierra 42 ¿sabes? a mí me gusta lo que en mi cabeza entiendo es que esa araña en el 42 iba a picar a Peter Parker y como la mancha se hizo la movida esa y la araña fue a otro universo esa araña no picó al Peter Parker de esa tierra por eso en esa tierra no hay un Spider-Man y esa araña picó al Spider-Man de la tierra 42 que es lo que dice el Miguel O'Hara lo que dice es y por tu culpa digamos que el universo se se compensó y dijo no puede haber dos Spider-Mans en esta tierra y que por eso murió Peter Parker ¿no? de la tierra 1610 ¿no? se supone que ese es el concepto ¿no? ese es el concepto del salseo y del conflicto que ha generado la existencia de Miles Morales ¿no? no puede como no puede haber dos Spider-Mans en una tierra y por eso murió el Spider-Man de de Peter Parker ¿no? algo así yo es lo que he entendido no lo sé ya lo veremos si lo explican bien hombre explicarlo lo explicarán bien seguro en la tercera ¿no? pero bueno mola porque da lugar a teorías y que nos vamos un poquito aquí loquitos y talumbas ¿no? eso es lo que hace que de Miguel O'Hara un villano ¿quién coño le echa culpa a un chaval que no es culpable de nada sino la víctima? exacto eso es exacto exacto sí es tal cual quizás es demasiado radical Miguel O'Hara es demasiado radical pero claro el problema es que Miguel O'Hara ha vivido ese drama en sus carnes ¿no? y él fue uno de los causantes de que eso pasase ¿no? o sea él por querer recuperar a su familia se fue a otra tierra pensando que tampoco iba a hacer nada malo porque simplemente iba a sustituir al Spiderman de esa tierra ¿no? y la cagó y por su culpa se destruyó todo ese esa tierra ¿no? y como no quiere que vuelva a pasar pues tiene esa actitud tan autoritaria y tan radical a la hora de intentar evitar que eso vuelva a ocurrir ¿no? entonces en parte le entiendes pero claro no entiendes sus métodos ni su forma de actuar ni su forma de decir las cosas ¿no? hay un momento en que pilla a Miles y le echa una bronca y le está diciendo que básicamente es una puta mierda ¿no? le dice tú eres una anomalía tú no tenías que existir ¿sabes? o sea es un tío demasiado cruel sí en ese sentido es verdad que es cruel tiene ese aura de villano por la forma de hacer las cosas ¿no? está guay está guay a mí siempre que me presentan personajes que no son blancos ni negros ¿no? que tienes esa escala de grises en cuanto a lo bueno y lo malo que son me mola me mola intentar entender las motivaciones y todo eso pero claro está claro que el fin no siempre justifica los medios y también es el mensaje que te está mandando la peli ¿no? cuando ves hay ciertos Spiderman que están en contra de Miguel O'Hara y que no van a aceptar lo que él ha dicho ¿no? que no están a favor de sus métodos y que se rebelan y que van a ir contra él ¿no? o sea la tercera película plantea una una guerra entre Spiderman así a primera vista que va a ser la polla la verdad es el show guerrera del Spider-Verse literalmente es así Rosa que literalmente es el mejor simil que podías haber hecho es el show guerrera del Spider-Verse literalmente sí correcto correcto pues nada gente por ir cortando el vídeo no sé cuánto ha quedado de largo y tal pero bueno creo que hemos comentado bastantes cositas no tenía nada preparado ha sido totalmente improvisado pero bueno la volveré a ver la volveré a ver y con muchas ganas la verdad y bueno pues eso esta noche tendremos el debatillo que seguro que hablamos de estas cosas y más con Leanne con Maestro y con ay lo siento pero no me sale el nombre la chica con Linda Cetina grande pues eso quedará ahí el debatillo y con un montón de teorías seguro teorías falopas de esas que le gustan a Leanne para para dejarnos un añito teorizando sobre muchas cosas y con muchas ganas de saber más por suerte eso tenemos el videojuego de Spider-Man 2 que sale dentro de poco para quitarnos el mono de Miles Morales que me encanta me encanta así que nada gente a la gente de YouTube muchísimas gracias por estar ahí un día más suscribiros y dejados un comentario con que os ha parecido la peli y pues nada nos vemos prontito que se vienen cositas eh cuidadito se viene de flash no digo nada gracias a la gente de YouTube chaito adiós chau 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 chau